Buenas tardes, hoy este programa lo abre la torre. Días y días, hay sábados y sábados, y lo bueno es que los sábados vayan siguiendo la corriente de la emoción, que en definitiva la televisión es eso, no trasladar emociones, y esta que ellos viven es solamente comparable con la que ellos viven. Es decir, de este lado hay un tipo de emoción, y de este lado hay otro tipo de emoción. De este lado está la de dar y recibir permanentemente cariño, y la de este lado es dar y recibir permanentemente música. En definitiva, hay un muy buen romance activo entre Soda Stereo y su público. Si lo elegiera Miss o Mister Mundo en un concurso de belleza, Miguelito, Leilandu, ¿cuáles serían sus primeras palabras? Me lo merezco. Puede haber sido escrita en cualquier momento. En cualquier momento. ¿En cualquier momento? ¿En cualquier momento? ¿En la rodilla? ¿En la rodilla? Sí. ¿En la rodilla? Sí. ¿En la rodilla? Sí. Daniel. Daniel. No sé si no tuvimos antecedentes. No había. Ahí. Musical. Pero voy a hablar con vos ahora. En este escenario en vivo aquí en el canal 9 quiero hablar con los músicos. ¿De acuerdo? Andrés Calamaro, te digo, te cuento. Sí. Hagamos de cuenta que son unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y alguien venía y te aseguraba, Calamaro, usted va a tocar en el escenario de Ferro ante 25.000 personas con García. Echale, así que va a ser un músico de primera. ¿Qué hubieses dicho? Puede ser, puede ser. Te tenía tanto ser. Y, mirá, es la única actividad que hago, siempre fue así, era mi única posibilidad para esta época. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Bien hecho, bien hecho. Y toda esa fe se tradujo finalmente en la posibilidad. Sí. ¿Se puede pasar a cualquiera? Y... Que tenga condiciones y que tenga esa fe. No, yo soy uno que puede ser cualquiera. Me parece que sí que lo puede pasar a cualquiera, pero tal vez que no. Acá, en muy pocos, en Buenos Aires, en Argentina, le puede pasar a algunos pocos nomás. Algunos pocos cualquiera. Pero está bien, cualquiera. Pero está bien, cualquiera. Bienvenidos sean los cualquiera. La cortina, cuando se abra a ella, aparece la música de Pedro Aznar. Estás sentado en un muerto, en mi mecanismo, en mi mecanismo, en mi mecanismo, en mi mecanismo. No miras un silico, se escucha voces. En el marzo de 1982, existieron los tuits y lo tuvieron como eje. Pero en abril de 1987, cinco años después, Pipo, renueva su banda. Y entonces aparece la agrupación Parisi. ¿En qué locura anda Pipo? Se lo preguntamos a él y hoy le pedimos que debute la agrupación Parisi en nuestra compañía. Vamos, Pipo. A ver. A ver. Un día no hay corazón de ti y así Cuando todo el pueblo Marendo La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Y ahora yo quiero preguntarte ¿Qué sentís en este momento preciso De la historia del rock nacional? No, una sola cosa Este regalo Sé todo lo que significa para Luis Por eso para todos los que lo recibieron Para mí en particular Que significa una cosa muchísimo Muy grande, qué sé yo Para él, de verdad, de todos nosotros Gracias Flaco, gracias Loco Gracias a vos Gracias a vos por permitirnos esto A un montón de músicos Muchas gracias